La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte de Perón. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. Pero los compañeros de la comisión directiva, al piezo de llevarle a su gremio una mejora, tomaron la parte de salario, la sacaron del estatuto y la llevaron a la Secretaría de Trabajo para que la seleccionara, para decirle también a su gremio de cómo estaban trabajando, lo que estaban realizando. La señora Mariela Duarte de Perón, habla la primera dama argentina. En esa secretaría, como dije días pasados, la ya gloriosa secretaría que criara al viejo coronel Perón, en día en que los obreros argentinos, en los días en que los obreros argentinos ya no entraban a este viejo y desperdiciado departamento del trabajo, en que los obreros argentino, en que los obreros argentinos ya no entraban a este viejo y desperdiciado departamento del trabajo, en que los funcionarios estaban al servicio de la oligarquía y no de la masa trabajadora del país. Y vino el coronel Perón, y vino el coronel Perón con una sola ambición, con una sola ambición, hacer justicia a la masa trabajadora que con su esfuerzo, que con su resignación de tantos años de malos gobiernos, habían podido lograr la grandeza de nuestra hermosa Argentina. Y vino este viejo coronel Perón, el momento en que la oligarquía estaba más fuerte, a levantar del suelo la bandera maravillosa de nuestros queridos descansados argentinos, y decirle, y decirle, que si la era del front ya había terminado, la era de la injusticia social también la había terminado. Y es por eso que desde esa charla de esta Secretaría de Trabajo y Previsión, en cuatro años se ha forjado la justicia social, que injustamente se le negara al pueblo argentino en cien años de gobierno. Dijo hace unos días el presidente de todos los descansados. La justicia social se está realizando paulatinamente, pero la justicia social todavía no se ha terminado de realizar por lo que está en la mitad. Imagínense ustedes todo lo que aún queda para recorrer. Pero debemos de recorrerla, no como dicen ellos, demagogia. Demagogia darle a los pobres, a los que trabajan, a los que con su esfuerzo están labrando las grandistas de la patria, un salario digno para que puedan vivir dignamente y para que se sientan también esos jornillos y no solo haber nacido en estas notas de aquí. Demagogia. Demagogia llaman ellos el trabajar, el luchar por las masas sufrientes, por las masas laboriosas. Y no les llamaban demagogia cuando trabajaban para enriquecer a 300 familias privilegiadas y vender la patria al extranjero. Pero hoy los cobreros argentinos, los descansados de nuestra querida Argentina, tienen una misión histórica. La misión de que en la columna de ellos se posa ese diccionario, ese patriota, ese general Perón, que trabaja, sueña y lucha a diario por llevar la felicidad a los mexicanos y a los mexicanos. Ustedes, ustedes se apoyaron desde el primer momento al coronel Perón. Ustedes, que no eran chacés dirigentes, según ellos, pero que sentían más, porque ustedes eran más argentinos, eran más patriotas y habían elaborado más la grandeza de la patria que se farían desquiparrados en el extranjero. En ustedes descansa el porvenir de la patria. Perón tiene fijos sus sueños en el horizonte y sus esperanzas en sus queridos descansados. Y yo, que soy una mujer también del pueblo, les puedo decir a nuestro general que está muy bien descomitado un sueño en serio, porque ustedes jamás lo han traicionado y los traicionarán como el mundo. ¡Yo! 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 Yo, que no fuera más indicada para juzgarlo al general, en mi calidad de esposa, pero que despojándome de él, como argentina, como mujer que también he sentido las privaciones y las injusticias, y como descansada y peronista, puedo decirles una cosa, y lo comentaba esta mañana con los compañeros de la CGT. Asombrada, cada día más, de este gran corazón que se encierra en este viejo querido coronel Perón. El primero de mayo, el primero de mayo, el presidente quiso darle a todos sus descansados una fiesta de júbilo. Pero el presidente, ese primero de mayo, no se sintió satisfactorio porque le faltó el calor popular cerca. Él quiere tener al pueblo cerca. El general Perón se inspira cuando ve sus descansados a su lado. El general Perón no es como los otros funcionarios que necesitaban tener una cuadra al pueblo porque les molestaba. El general Perón no se inspira a que no tenga su pueblo al lado. Y yo creo que él, tanto como ustedes, está deseando el 17 de octubre para acercarse otra vez a su pueblo que es el que lo inspira. Que es el que lo inspira. Es por eso que el presidente fue tan breve en su discurso. Él necesita esa barra de descansados. Esa muchedumbre de muchachos y de hombres y de mujeres esperanzados en una gran Argentina, él necesita de ustedes, de la inspiración de ustedes que le dan. Porque ustedes son la esperanza del viejo coronel Perón. El general Perón no quiere que lo separen de albombras rojas ni lo separen butacas. El general Perón quiere estar pecho a pecho y de codo con codo con sus trabajadores. Y puedo asegurarle que la mayor satisfacción que va a tener el general Perón es estar en la gloriosa Plaza de Mayo rememorando ese 17 de octubre en que las masas sufrientes y laboriosas que no tenían más esperanza que en un hombre que había levantado el momento sincierto para la masa trabajadora la bandera de reivindicación social, salió a la calle, dispuesto a dar su vida, que era lo único que tenía y que era lo más valioso porque era la reserva de la argentinidad para reconquistar al líder y lo consiguió. Y un pueblo como el nuestro que sale a la calle a darlo todo por su líder, un pueblo como el nuestro es merecedor de todos los sacrificios, de todos los desvelos que pueda tener un gobernante, dichoso de los argentinos que tenemos un pueblo tan maravilloso como el nuestro. Y dichoso también de los descansados que tienen a un general Perón que sueña, que vive, que trabaja incansablemente por la felicidad de ustedes y que las horas del día de hoy son pocas porque aún de noche está pensando qué puede hacer, qué puede solucionar para llevarnos un poco más de felicidad. Compañeros gráficos, podéis tener la seguridad de las conquistas sociales que hoy han tenido, son soldas como todas las cosas que van realizando el general Perón y sobre todo las cuestiones sociales del general Perón. Quiero cerrar los ojos cuando sus obreros tengan asegurado un mejor estándar de vida, vivienda, vivienda, que es el problema en que el general Perón en este momento está empeñado. Y cuando les legue a esos muchachos descansados una patria justa, una patria grande y una patria soberana para los argentinos, podéis tener la seguridad que la justicia social va entrando paulatina pero segura en el gremio gráfico. Y podéis tener la seguridad que mientras esté el general Perón sentado en la casa de gobierno, como lo he dicho muchas veces, la justicia social se cumplirá inesorablemente. Fueste lo que fueste y caiga sentado. Y así, al término de este acto, usó de la palabra la señora esposa del primer mandatario, doña María Eva Duarte de Perón, homenajeada por la Federación Gráfica Bonaerense, en este acto que se ha realizado en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Se despide del inmenso auditorio la señora María Eva Duarte de Perón y se retira del escenario en compañía del Edecan de Servicio del Primer Magistrado, de sus excedentes a los señores ministros de Hacienda, de Justicia, y ministro secretario de Trabajo y Previsión, Industria y Comercio y Salud Pública. Han difundido la palabra de la primera banda argentina, Radio del Estado, juntamente con todas las editoras e integrantes de la red argentina Radio Difusión, las que a partir de este momento conectan con el club de residentes extranjeros. ¡Conectamos! Radio del Estado, Buenos Aires, transmite juntamente con la red argentina de Radio Difusión, desde el Salón Comercial del Club Americano de Buenos Aires, donde las autoridades de asistencia de Ilepós, de la American Living, ofrecen una demostración al señor presidente del Consejo Económico Nacional, don Miguel Miranda, consistente en una cena a la que concurren los socios de la institución, distribuidos en las numerosas mesas al recinto, ocupando la cabecera de honor, Residencia, señor presidente del Consejo Económico Nacional, don Miguel Miranda, ocupando la cabecera de honor, sinerman de la cabecera de honor, volátil. Gracias.